La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Para vivir en fe, esperanza y caridad Para vivir en pobreza, obediencia y castidad Ofrendarnos como incienso y vivir en fraternidad No es locura no, no es locura no Entregarnos a Dios por su amor por las almas No, no es locura no Ser totalmente de Jesús Para los sacerdotes Para los misioneros Todos En una palabra ser todas Para los redimidos Con la sangre de Jesús Con la sangre de Jesús La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días